Querido don Fidel, quiero darte gracias por todo lo que has trabajado aquí en esta Archidez de Madrid, siendo sacerdote y después obispo auxiliar y muy especialmente por el año que has estado también conmigo. He visto que en ti se cumplen aquellas palabras de San Agustín, has ejercido con plenitud ese amor y sufición, el oficio de amor, que es el oficio y la tarea del obispo. Has sido un hombre fiel, servidor, de entrega total y absoluta a esta diócesis durante tantos años. Has sido un hombre que has derramado bondad y fidelidad. También yo lo he podido experimentar en este año que he estado contigo. Doy gracias a Dios por tu nombramiento como arzobispo de Burgos. Estoy seguro que Burgos tiene ese buen pastor del que habla el Evangelio. Un pastor que va buscando a todos y que es capaz de dejar lo que fuere por ir en búsqueda de aquel que tiene más necesidad. Muchas gracias Fidel. Gracias por tu entrega. Gracias por tu amistad y pido al Señor por ti. Píde tú también por mí. Hoy la Archidices de Madrid está feliz de entregar a uno de sus hijos como arzobispo de Burgos el servicio de toda la Iglesia. Gracias.